Vamos. ¿Cómo le va? Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Anduvo por acá o lo estuvo mirando? Estuve mirándolo porque creo que era una expresión autoconvocada por parte de la gente y uno tiene que ser muy, muy respetuoso de eso. Pero me pareció una noche muy esperanzadora. Me pareció una noche realmente muy buena para el futuro de todos nosotros. La gente salió a defender la libertad, salió a reclamar, pero también salió a decirnos a los que pensamos distinto de lo que hace el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que esperan de nosotros que seamos capaces no solo de unirnos para ganarle la elección en octubre, que es fundamental porque hoy tenemos un congreso con una mayoría kirchnerista que es inviable, que es una situación muy difícil, sino que también nos están demandando que seamos capaces de unirnos para dar una propuesta de un país distinto, de un país mejor. La gente siente que lo podemos hacer mejor. Ahora nosotros tenemos que demostrar que somos capaces de hacerlo. ¿Y usted en qué anda en ese aspecto? Lo primero que hago es defender a mi provincia. Lamentablemente... ¿Mucha gente en Córdoba también? Sí, sí, una multitud. La tengo que defender a Córdoba porque el gobierno nacional me tira misiles a la casa de gobierno todos los días. Pero lamentablemente esos misiles estallan en los hogares de los cordobeses y producen daño en mi gente. Que lo único que ha hecho es no votar a los Kirchner. Y pareciera ser que eso hace que el gobierno actúe de esta manera, destructiva. Gracias a Dios Córdoba es fuerte, tenemos una economía fuerte y un pueblo inteligente, educado, que sabe que no nos van a doblegar y eso hace que sigamos avanzando. Pero es difícil la situación en una nación donde hay autoritarismo en el poder ejecutivo, un intento gravísimo de cooptar y politizar el poder judicial y un parlamento donde la mayoría regimentada hace que sea inviable. Me da la impresión que esta democracia es como el billete falso. ¿Cómo es? No nos sirve. Así como está no nos sirve. Pero mire que a veces circula. Pero la manera de ponerle fin a esto es en octubre. En agosto diría yo. Porque en agosto están las primarias. Y creo que es muy importante que le planteemos a la sociedad una Argentina distinta. Que ahí está, ¿no? La gente nos está señalando a dónde. Nuestro modelo no es Venezuela. Con todo respeto. Para mí nuestro modelo es Brasil. Es una alianza estratégica con Brasil. Es un país que sea primer proveedor mundial de alimentos, de biocombustible, donde la educación sea el camino del futuro, donde el federalismo vuelva a existir, donde el medio ambiente se proteja. Son las demandas que nuestra sociedad tiene y que nosotros tenemos la obligación de ordenar y de darle soluciones simples, novedosas, para problemas que son re viejos. La Argentina está esperando. Ustedes decían, no hay un líder de la oposición. No hay. Y bueno, va a salir. Como dice usted, no hay un líder. Y como dice usted también, no hay un proyecto. Todavía que la gente diga, si esto es distinto, pero además es confiable, puede funcionar. Bueno, nosotros estamos trabajando con La Baña, trabajando con Moyano, estamos trabajando con distintos intendentes, estamos conversando con Francisco, que estamos tratando en todas las provincias, no solo de ponernos de acuerdo porque hay una elección por delante, sino en brindarle esa propuesta alternativa a la sociedad, que la está esperando y que yo creo que es muy clara. La gente quiere saber quién tiene la capacidad para enderezar las cosas que desde hace muchos años están torcidas en la Argentina. Gobernador, usted vio, usted que estuvo viendo la protesta que lo había aquí en Capital, ya sé, uno ya escuchó hablar enseguida de que acá hay un corte social, que esta es una protesta de la clase media, de la clase media porteña, de la clase media urbana, que se comporta más o menos igual en todas las grandes ciudades del país, en Córdoba, como en Buenos Aires, en Rosario, Mar del Plata, La Plata, etc. Pero son tal vez los mismos que pensaron que el aluvión zoológico, que los cabecitas negras eran un sector muy pequeño de la sociedad y que nunca iban a llegar al poder. Y llegaron al poder con Perú. Y hoy yo creo que hay polisectores. Es cierto, puede haber mayoritariamente más gente de la clase media, como le quieran llamar hoy. Algunos han salido a decir, protestan los que están satisfechos. Es una manera de desvalorizar la presencia del pueblo argentino. Yo creo que lo único que no se puede hacer es faltarle el respeto a la gente. Y los que opinan de esa manera, les faltan el respeto a la gente. Pero no se puede esperar de otra cosa. La Presidenta está alejada de todo. Está alejada de los problemas. Está mucho más alejada de las soluciones. Yo lamento decir esto, pero para mí hoy la Presidenta forma parte más del problema que tiene el país que de las soluciones que tiene el país. Ahora faltan dos años y pico. Y sí. Y bueno, pero si nosotros somos capaces de ir por la mayoría en el Congreso en la elección de este año, de tener una presidencia de la Cámara de Diputados distinta, una nueva mayoría, donde podamos coincidir de todos los partidos políticos y decirle al gobierno, esta es la agenda y ya no hay más una escribanía donde la mayoría se imponga de manera automática, dos años son muy buenos para preparar los próximos diez años. En cambio, si el gobierno se impusiera en las elecciones de octubre, los argentinos tenemos que entender que estamos hipotecando los próximos veinte años. Ahora, usted cree... A ver, está muy bien su razonamiento. Ahora, usted cree que Cristina piensa que es muy bueno perder la mayoría para los próximos años que le toca gobernar. Por supuesto que no, y va a ser lo imposible por no perderla y seguramente habrá un festival durante este año de emisión y de una serie de intentos de cooptar la voluntad popular. Pero creo que acá hay un periodo que se termina. El kirchnerismo se termina. Ya las diferencias están dentro del núcleo duro del kirchnerismo. Dice por lo que pasó con la reforma judicial. Y la pelea entre la cámpora y... Bueno, hoy, esta misma noche, Horacio González de Carta Abierta se dio a decir hay que escuchar a la gente que ha protestado. Es que es muy fuerte el reclamo popular y pacífico. Acá hubo millones de argentinos en su casa, en las plazas, en los barrios, en las calles, que protestaron pacíficamente. Mientras tanto, ellos en el Congreso seguían votando sus leyes a tambor batiente como si no pasara nada y a los latigazos. Esto es la demostración de que quienes hoy tienen la responsabilidad de gobernar están muy lejos de lo que la sociedad demanda. La gente demanda diálogo. Este tendría que ser el momento de los consensos, de ponernos de acuerdo. Y nada de eso entra en la mentalidad de quienes nos gobiernan. Y hay un punto, por ahí me equivoco, ojalá. Hay un punto en el que los que se oponen, no digo necesariamente personas, sino que ha actuado de tal modo, ha impuesto tal cultura el kirchnerismo y el cristianismo de estos años, que es muy difícil a los opositores pedirle serenidad para la búsqueda de consenso. Me parece que hay un encono en la sociedad argentina muy fuerte. Y la Presidenta no quiere escuchar a nadie. Parece increíble. Yo soy gobernador de una provincia. Hace un año que quisiera hablar con la Presidenta. No, ni una vez. Nunca. Ahora, ¿sería posible imaginar que en Brasil la Presidenta Dilma durante un año no le atiende el teléfono al gobernador de San Pablo? ¿Sería posible imaginar que el Presidente Obama durante un año no lo reciba al gobernador de Nueva York? Impensable. ¿A qué ocurre? Es una muestra de la falta de madurez. ¿Sabe qué pasa? Yo creo que cuando se agotan las ideas, lo único que crece es el autoritarismo. Y eso es lo que está pasando con el gobierno. Cada vez menos ideas, cada vez menos soluciones, cada vez más parches. Que sepo acá, que controla acá. Y todo eso va conformando un clima que denota que no se les cae una idea. ¿Y qué es lo que sube? El autoritarismo. Entonces, los que queremos aportar ideas, los que queremos que el gobierno cambie y nos vaya bien, no tenemos por qué esperar hasta el 2015 para que a la Argentina le vaya bien. Si hubiera diálogo hoy, empezamos a resolver los problemas hoy. Tenemos que entre todos resolver la inflación. Que entre todos mejorar las condiciones de seguridad ciudadana. Que entre todos mejorar el diálogo. Ahora, gobernador, en el 2009 algo de eso pasó y después no pasó nada. Bueno, pero no va a ocurrir así. Porque nosotros estamos construyendo un espacio que, vuelvo a repetir, no es solo para ganar esta elección. Es para brindarle una alternativa a los argentinos. Una alternativa humanista, cristiana, pacífica. Como se merece el país. Como lo está pidiendo la gente en todas las esquinas. Gobernador, gracias. Gracias, eh. Gracias por haberse quedado para estar con nosotros esta noche. A ustedes, muchas gracias. Nos está... Hoy va todo derecho, eh. No hay cones, no hay tanda, no hay nada. Nos dicen que está Mauricio Macri en línea. Macri, buenas noches.